Al que beba del agua que yo le daré, ella se convertirá para él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, al discípulo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nuestro párroco nos dirigirá algunas palabras. Cantemos. Si algo no quiere ser, que venga a mí y que va. El salmo 41 pone en boca de una sierva, de un cervatillo, un anhelo que está en el corazón de la samaritana, hoy en el Evangelio, que está en el corazón de Jesús en primer lugar. Mi alma tiene sed de Dios. Podemos tener sed de muchas otras cosas. A esta altura del día y con calor, mejor no les doy idea, a ver si pueden tener sed. Y una publicidad engañosa decía que quien bebiera esa bebida de fantasía le apagaba la sed. Sprite, ¿se acuerdan? Sprite, apaga la sed. Mentira, mentira, ¿cierto? Tenemos sed de Dios. Yo reconozco que el único que ha saciado, porque busqué aguas donde no estaban, ¿cierto? Busqué aguas que por un tiempo saciaron, pero que volví a tener sed, ¿no es cierto? Y antes de sentir sed, muchas veces hemos sentido tristeza, fracaso, hemos sentido que no vale la pena, que perdimos tiempo por no beber directamente de Jesús. Así que llego a esta comunidad para que juntos sigamos bebiendo de Jesús, de ese Jesús que lo encontramos en su palabra, que lo encontramos en la comunidad, que lo encontramos en los sacramentos, que lo encontramos en la forma y en los lugares más increíbles, uno dice, ¿dónde estabas Señor? Tú estabas primero. Yo pensaba que aquí te iba a descubrir, que aquí te iba a anunciar, y tú estabas presente en medio de tantas realidades, donde invitas a abrir los ojos para reconocerte. Así que juntos los invito a que podamos cultivar esa sed de Dios y mostrar el camino que lleva, no a un pozo, que luego hay que volver, que nos cansamos y fatigamos, volvamos a la fuente de nuestra vida, como la expresa de esa pila bautismal. A él le cantamos. Si alguno tiene sed, que venga a mí y lleva. Si alguno tiene sed, que venga a mí y lleva. Tengo sed de encontrarme con muchos samaritanos y samaritanas. Tanta gente que se siente fuera de la iglesia, que no es divina, que no la miramos a la cara, porque hemos generado en sociedad, y no pocas veces una iglesia, ser negadora, donde hay algunos más privilegiados y otros no califican, ¿no es cierto? Siga participando. Tengo sed de encontrarme ahora en Pedro Aguirre Cerda, como recientemente en Pudahuel, con tanta gente que no la conocía en las capillas. Yo tengo muchos amigos y amigas que no van a irse, que vienen en situaciones de calle, que están presas del alcohol, de las drogas, que están en otros caminos porque creen en Dios de otras maneras también, y es válido. Yo quisiera que fuéramos juntos más, que todos contagiados de esa sed, ¿no? Ya lo decía el Padre Julio, no quedarnos a puertas cerradas, calentitos, como lo mismo de siempre, y como somos pocos, que el último cierre la puerta. Tenemos que ser una iglesia en salida, y una iglesia que tenga predilección, como la tiene y la tuvo don Enrique Alvear, ese pastor bueno que lleva en el corazón, y que acompaña a mi vida de sacerdote también. A él le pido que me ayude a reconocer a tantos samaritanos y samaritanas que están lejos. Acerquemos como Jesús lo hacía. Acerquemos como Jesús lo hacía. Más amigos. No por más jefes, más jefes, disculpando lo presente, ¿cierto? Y por más feligreses, como si yo estuviera en varias tarifas más arriba. Confieso que me cojo un poco donde nos tienen puestos culos y a mí allá arriba, porque no saben lo abajo que están, ¿no? Y hay que decir constantemente, los que me conocen, ¿no es cierto? Por eso yo tengo este lado de la cabeza, más un dios, este otro lado. ¿Qué digo yo? Bájate. ¿Se olvidó, hermano? Bájate, Pacheco. Gracias, señor. Cuando uno se pone soberbio, bájate, Pacheco. Cuando uno cree que está la sala de toda, bájate, Pacheco. ¿Cierto? Tenemos que repetirlo mucho a más seguidos, ¿no? Hemos sido una sociedad de una iglesia de privilegios, de superiores, de personas que no siempre reconocen los errores. No es enseñante, chicos. Aquí teníamos que decir la última palabra. Y tantas veces hemos equivocado por esa prepotencia, ese pecado que también le anunció para el Papa Francisco, que se llama clericalismo, ¿no? Así que los invito a que nos hagamos amigos. Otros hacen amigos en la cancha, ¿no es cierto? En un partido político. Y es válido ver un lugar de trabajo, la universidad. Pero todos los que están aquí, a quienes conozco de hace muchos años, algunos y otros solo hace tres hermosos y cercanos años, no hemos conocido en Cristo. Porque no hay nadie que yo conozca a otros lados, de verdad. Se los digo yo, que les conozco la cara y la vida a muchos. Lo hemos conocido en el Señor, ¿verdad? Y por eso, ojalá que tengamos sed de amistad. Yo ya tengo a mis amigas, no tiene gracia, no. Hay que abrir el círculo, hay que dilatar el corazón para que todos quepan. Especialmente, digo, aquellos de los que otros quizás no quisieran serse amigos. Y el sábado pasado, antes yo me despedí de la parroquia Salud del Trán, el domingo 5. Pero el sábado 4, salía a mediodía, despedíme de un matrimonio. Me llevaba una rica bombita, mucho parece que están en misa. Y se fueron ellos, no se dieron cuenta, cruzó la calle un amigo mío, se llama Juanito. Juanito vive en situación de calle. Va todos los sábados a almorzar a la boya común de Pablo VI. Me dio un abrazo. Iba rumbo al cementerio municipal de su abuelo, con dos amigos más. Ah, no, porque te han estado afinados, ¿cierto? Pero yo le dije, que rico, dos abrazos, Juanito, porque va a ser el último quizás de mucho tiempo. Y el próximo abrazo, ojalá que sea en el cielo. Y Juanito me dijo, pero cómo se va, si usted es mi amigo. Qué honor para mí contar con personas que le sientan su amigo, como los Juanitos, como las americanas de siempre. Así que tengamos sed de amistad. Y para eso hay que dar pasos, hay que acercarse, hay que perder el miedo, hay que acortar las distancias. Hay que sonreír más y andar menos con cara de serio, ¿cierto? Tengamos sed, como la tenía Jesús, que dijo que ya no nos llamaba siervos, sino amigos. Somos sus amigos y en él vamos a ser grandes amigos. No me cae un guaje. Termino con una sed que voy a discutir en todos para no hablar tan largo. Y tiene mucho que ver si queremos realmente, no solo decir que tenemos sed de Jesús, sino que sea verdad. Porque hablamos bonito, pero otra cosa, disculpando lo presente, ¿no es cierto? Con guitarra. Si tenemos sed de Dios, si tenemos sed de amigos, de otros que no seamos los mismos, en la parábola, en la imagen de Jesús son los samaritanos. Habría que ver quién es más pecador y samaritanos, si nosotros los que creemos que lo son. Si nosotros que nos creemos bueno estamos aquí o nos están lejos, al menos Dios y sabe que tienen dejado de vivirlo, ¿no? Termino con dos gozos y con dos sed muy grandes que animan mi vida. Una es que tengo sed de que seamos cada vez más, lo decía quien preside, una iglesia misionera. Una iglesia que no se queda encerrada, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que va al encuentro.